Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre Salah y Halil. Antes de comenzar un video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. La relación romántica entre Salatürkoglu y Haliburah M.G. ha sido un tema grindante en los medios y entre sus fans. Sin embargo, una revelación reciente ha añadido un guido sorprendente a su historia. El padre de Salah ha hecho una petición inusual para que la pareja se vaya a vivir a junta. La historia de amor de Salatürkoglu y Haliburah M.G. ha sido una montaña rusa con altibayos. La química de la pareja en pantalla y la cercana furia de ella los han convertido en los favoritos entre los espectadores. Sin embargo, el padre de Salah hizo recientemente una petición inesperada que ha dejado a mucha gente intrigada. Resulta que el padre de Salah, que ha apoyado su relación, ha dado un paso más al proponio que Haliburah M.G. se mude con su hija. Si bien no es raro que las parejas vivan juntas, es inusual que el padre la seguire activamente. Esta solicitud ha llamado la atención y ha provocado una nueva ola de discusiones entre los fanáticos y los medios. Es evidente que el padre de Salah apoya plenamente su relación y que vivía juntas podría fortalecer su insulo. Salatürkoglu y Haliburah M.G. aún no han comentado obra esta inesperada, propuesta lo que de ella a los fanáticos y a los medios ansiosos por Saba cómo responderan. Queda por ver si la pareja aceptara la propuesta y avara su relación al siguiente nivel al vive juntos. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.